Super Smash Brothers Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Super Smash Brothers y estamos con Fox McCloud, tal vez lo conozcan en videojuegos como Star Fox y Star Fox 64 Siguiendo los pasos de su padre fallecido, es el joven líder del equipo de Star Fox Fox McCloud pilotea una nave de combate, Artwing, en el sistema LDAT Es el líder de un grupo de mercenarios llamado Star Fox El cual, ellos combaten por el, bueno, ellos Fox y Star Fox van luchando contra Andros para defender el sistema LDAT de su amenaza Y ahora, vamos al combate Y ahora, es el turno de Fox McCloud Vamos a comenzar metiéndole presión con el blaster Entiéndole presión Y vamos bajándole poco a poco su salud Aunque, bueno, toma Y ahora sí Wow, logramos repelirle una bomba Wow, no pensé que no alcanzaría No pensé que Creo que no Le alcancé Y logramos derrotar a Link Fog se especializa, se destaca más que todo por su velocidad En ataques Y el movimiento Bueno, después de todo es un piloto de las De naves espaciales Al fin y al cabo es un piloto Y posee un combo de patatas bien rápido Y las patatas de Fox son muy potentes Toma Y la mejor manera de usar bombas Es de esos bombas es Es esperar a que ellos activen Y que el Y que el El oponente se acerque a él Y reciba el impacto De esas bombas Toma El escudo también puede ser El escudo de Fox Puede ser Muy buena idea para Atacar al oponente A veces la mejor defensa es el ataque Fox contra Fox Y por cierto su entrada es en una nave Es en su arwing A través de su nave En lo que me acabo de meter Uy, por poco Por poco y me matan Este Olvide mencionar que este es He hablado que el de Yoshi era más difícil de Completar ese Break the target Pero no he hablado lo de Fox El de Fox También es bastante No es bastante difícil Es muy difícil Ya vieron por qué Requiere un Calcular el movimiento Y también Calcular el blaster Un fallo y más que una Más que una escopeta de feria Ese Ese es Eso es Y vámonos Ups Hice el doble salto sin querer Doble salto Y No, no alcance A ese paso se me va a acabar el tiempo Como no lo complete Y ahora Wow Que buena maniobra No lo había pensado en eso Si Eso es Cuando Pensé que no lo Iba a completar Ahí la tengo Los hermanos Mario Y nuestro compañero Va a ser Kirby Curiosamente Fox Viene despacio También Kirby Uy Fallé El Cohete De El cohete De Fox Tiende a fallar Aunque Puede ser De gran ayuda Toma Volvamos a Mario Y Por poco Serio No me han Y Mandamos a Volar a Mario Ahora El turno De Luigi Y Ganamos No hemos perdido Ninguna vida Y estamos haciendo los agarres Y listo Y listo Ni con smash Cae Pikachu Y Wow Que curioso Lo mismo Hice Hice A Jigglypuff Con Donkey Kong Para desbloquearlo Y Con Samus Y con Ness Your Pauz Lo mismo No 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 a eso ya me dio un buen trabajo en equipo mientras iba a hacer el agarre a don kikon uno de los compañeros usó una caja y ahora vamos este más más sencillo de hacer que él en comparación con lo con el resto bueno especialmente el de samus les damos si no no lo puede completar y hemos logrado conseguir esa plataforma y y nos montamos en ella he fallado pensaba que lo podía hacer pero no el box viene de unos juegos típico tipo de chute de naves básicamente el juego de naves y hemos hecho un home run y hemos hecho un regreso y hemos bateado y hemos hecho otro agarre exitoso bueno el truco es desviar el rayo cargado de samus con el reflector bueno estamos no va a caer tan fácil bueno eso no no lo salva no lo ejecute a tiempo curiosamente fox y samus vienen de juegos del espacio vienen del espacio hay que cuidar y vencima samus gracias al ácido y y y Toma, toma, toma Si te le hacemos más daño Toma Volamos, como un cohete Uy, serio, no pude hacer el salto, el doble salto Pero bueno, no pasa nada Mejor me quito, por seguridad Hay que esperar a que, a veces hay que esperar que el bombón haga nuestro trabajo Vámonos Velocidad Toma, todo cerca Toma, este luchador poligonal casi me da Toma, este luchador es completo El problema de este ataque es que Fox se demora en ejecutarlo. ¡Hora de poner la trampa! ¡Gracias! Un lanzamiento débil. ¡Toma! Y ahora solamente queda este. Ahora nos enfrentaremos a Master Hunt. Le podemos hacer combos a la mano y un spam de disparos. Uy, si esto es todo cerca. Que si, Fox es de los más rápidos. Hasta para esquivar. ¡Toma! ¡Wow! Casi todos los golpes que da Fox es de patadas. Y muy rara vez los puñetazos. Y hemos hecho el reflejo. Y listo. Uy, casi. Por poco. Y los derrotamos. Con el propulsor de Fox, McCloud. Bueno, no vamos a desbloquear a Captain Falcon. Pero bueno. No pasa. Lo intentamos al menos. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olvide activar la campanita. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!